Estamos preparándonos y bueno, partido a partido creo que vamos mejorando y bueno, ahora nos queda una semanita, un par de semanitas para seguir puliendo algunos errores y bueno, y seguir mejorando las cosas muy buenas que hemos hecho. Te sorprendió gratamente el interés de Lazarte de contar contigo, incluso de tenerte como opción por Polenta que está suspendido las primeras fechas. He trabajado mucho y me he esforzado mucho para poder estar bien y bueno, después son decisiones que toma el entrenador y bueno, uno lo único que tiene que hacer, como siempre digo, es entrenarse bien y estar preparado para por si toca una oportunidad.